¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues la verdad es que sí. Estupendo. Dame los detalles. Según una fuente fiable, es obra del dominio. Por favor, dime que no van a provocar otro corazón de la furia. Lo cierto es que no sabemos de qué se trata aún. Por eso te necesitamos. Rapidez y discreción. He localizado un campamento. Ve allí y averigua qué traman y frustra sus planes. Y rápido. Ya voy. Bien. Y vuelve con vida, librancera. Bien. 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 Conectando al gran maestro Adams. ¿Hacia dónde me dirijo? Ya deberías tener la ubicación que me ha dado Corbus. ¿De verdad crees que el dominio está detrás de lo que le ocurre al cielo? Apostaría lo que fuera por ello si me gustasen las apuestas. Corbus ha informado sobre un aumento en los movimientos de tropas. Hay campamentos por toda la región donde montan dispositivos extraños. Por no hablar de los experimentos fallidos a pequeña escala con energía moldeadora por todo bastión. Está entrando algo. No vale. No. No. No podemos permitir que la tecnología Tiene el dominio que irá en manos de los forajidos Tienes que deshacerte de ellos Qué raro, ¿verdad? Es imposible que los forajidos se encargaran De un campamento lleno de soldados armados Del dominio Sí, alguien tiene que haber despejado el campamento Antes de que lo encontraran los forajidos Solos Que no escape Detecto un transmisor de radio activo cerca Echemos un vistazo La radio está transmitiendo la grabación De una llamada de auxilio Eso es prometedor Parece que la ayuda nunca llegó Puedo rastrear la señal hasta su origen ¿Quieres que averigüemos a quién llamaban? Deberías oír esta transmisión De la poco La lanza nos ha encontrado No enviéis ayuda No acudáis al punto de encuentro Ocultad el dispositivo y huy Eso no es... No es una llamada de auxilio Es un aviso Me parece que a Corpus se les ha escapado algo, Gordo ¿Qué es la lanza? Esa es la primera incógnita La segunda es De qué dispositivo Parte del equipo ha llegado a la ubicación No hay ningún soldado Y hay una especie de campo o barrera a su alrededor Algo salió mal aquí Y quiero averiguar el qué Detecto señales de energía cerca Generadores Protegidos por torretas Tendrás que destruir las defensas Para desactivar la barrera ¿Por qué abandonarían el campamento Dejando bestias y torretas? Ha funcionado El escudo ha caído Veina el campamento A ver si encuentras alguna pista De lo que ha pasado Tenemos un archivador de datos Lo abro Son planos y esquemas de... Esto se parece mucho al dispositivo Que el dominio montó en el tenotacio No pinta bien la cosa Esto podría ser lo que estamos buscando ¿Qué hay? Coordenadas Una ubicación segura para ocultar el dispositivo Pues vayamos a sacarlo de su escondite He estado dando vueltas al nombre ese La lanza Me pregunto si... ¿Qué pasa, gran maestro? La lanza encaja con el patrón De los distintivos de llamada del dominio Como el vigía ¿Crees que ha llegado su sustituto Para tomar el mando de las tropas de bastión? ¿El mensaje de radio destilaba terror? No creo que estén contentos con la nueva dirección Señales del dominio Buscando confirmación Sí, el dominio está en la zona No sé qué estarán haciendo Pero deberíamos ponerle fin Antes de que la cosa se desmadre Telefón al pescador Unidades Esparad Han mandado refuerzos Esto aún no ha acabado ¿Qué está pasando aquí? ¡Apocas los inmediates! ¡Dispalad! ¡Fuego a destrucción! ¡Fuego a destrucción! ¡Fuego a destrucción! ¡Fuego a destrucción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Ahí queda alguien con vida ¿Qué haces en la jaula? Las banquillas se convirtieron a todos los oficiales que estuvieron bajo el mando de vigía Gran maestro, te voy a llevar un regalito Justo lo que quería Bien hecho, librancera Corbus hablará con tu amigo ¡Vuelve ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Qué es todo esto? Faye me ha dicho que le echara un vistazo a tu tienda. ¡Estupendo! Adelante, no seas tímida. Me llamo Hershel. Permíteme contarte las maravillas que tengo hoy. ¿Podrías descubrirte la cara, Hershel? Es difícil fiarse de alguien sin verle los ojos. Es que tengo muchos. ¿Cómo? Muchos ojos. Ahora mismo tengo más de los que debería. De los que tenía originalmente. Mejor que me cubra la cara. Te lo aseguro. Bueno, ¿qué quieres que te enseñe? Un momento. ¿Cómo es que te han salido ojos de más? Por un accidente moldeador. Gajes del oficio. La última vez que los conté tenía cinco. Pero recientemente he notado una sensación de parpadeo en la nuca. Me da un poco de vergüenza, la verdad. A mi reputación no le viene nada bien. ¿Tu reputación de...? De vendedor de artículos arcanistas auténticos, únicos y de gran calidad. Bueno, ¿qué necesitas hoy? ¿Un casco nuevo? ¿Un arma? ¿Pantalones? ¿Quién es tu amiguita? ¿Está a la venta? Se llama Kit y no está a la venta. De hecho, es mi jefe. Era mi jefe. Bueno, lo es todavía. Mi jefe, vaya. O más bien mi mentor, que gracias a los magníficos misterios del himno, se ha convertido en... Eso. Una cosa blandengue y apestosa. ¡Qué horror! Estábamos experimentando con una reliquia y... ¡Bim! Cuando se despejó el humo y por fin pude centrar la vista con mis ojos de más, ahí estaba Kit. Solo que... Bueno, ya lo ves. Con suerte será provisional. Aunque ya hace un tiempo. Entonces esta pequeñaja de aquí en realidad es tu jefe. ¿Estás seguro? Su cuaderno estaba intacto y estaba encaramada a él. A lo mejor le estás dando demasiadas vueltas. ¿Qué quieres decir? Pues que podría soltar a ese bicho pringoso al otro lado de las murallas y adiós muy buenas. Ha no nadado, me hallo. Ha no nadado. Lo que dicen de los libranceros es cierto. ¿El qué? Todo. Bueno, al grano. Tengo maravillosos artículos exclusivos con certificado arcanista. Solo para ti y tu despiadado corazón. Echa un vistazo. Bienvenida. Qué bien que nadie te haya abandonado por ahí. ¡Gracias! Te lo preparo El gran maestro Adams pregunta por ti Eres El gran maestro leo